No sabes filmar, carajo Ahí viene el tren Ahí viene el tren La gente acá La gente está tan asada Que ahorita va a parar al tren Ahí viene el tren Tren de la Orolla Ahí viene El maquinista del tren se ha bajado Y viene corriendo Viene corriendo acá Ahí viene el tren Acá en directo a los canales de televisión Transmitiendo en vivo el paso del tren Ahí está Toda la prensa Toda la prensa Captando acá el paso del tren Acá estamos con Jesús Acá no hay seguridad Miren acá la gente Tranquilamente Tranquilamente Puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!